Frente a las cámaras del compa Paco Ahí está, ya he conocido de todo Pero, parce, yo no pierdo mi modo Pues al tirante navegué Pa' más, mi amistad brindó a quien merece Con grandes amistades bien presentes Me mandé sabido brindar Se ve que es bien alegre aquel muchacho Pues seguido se amanece tomando Del setenta pa' amenizar Bien, a gusto me la apasiono Disfrutando de lo que logro en la vida Por la gente de Tijuana sin inconveniente A gusto me miran para disfrutar El tiempo se va Estoy creciendo y recuerdo de pasos que me marcaron en la vida De Bogotá, medalla junto con amigos y también familia Soy mi adoración Soy mi bendición Y así suena en su copa mis aflores Y por las nuevas vidas, viejo Me vas, recorro de arriba pa' abajo En Cancún lo verán bien relajado O en California pa' en Cancún lo verán que va Ahora disfruto lo que quiero La suela fina y gastando dinero Bien distinguido lo verán El mar Colombia no es aquel amigo El parce viejo se oye en el corrido En el aire se debe pasear Bien, a gusto me la apasiono Disfrutando de lo que logro en la vida Con la gente de Tijuana sin inconveniente A gusto me miran para disfrutar El tiempo se va Voy creciendo y recuerdo de pasos que me marcaron en la vida De Bogotá, medalla junto con amigos y también familia Son mi adoración Son mi bendición Soy mi bendición Soy mi bendición Soy mi bendición Ay, quedamos viejos el parce Soy mi bendición Me quedamos viejos el forçá Yo Haha Encuentro